Cuando va en Paraguayo y tiene 22 años, desde hace 6 meses trabaja de compañero. Hombrea bolsas de cemento al tercer piso. Le decían el as del fratacho. Japatás lo vio en la luta. Lo echaron por trono. Discriminación. Él ofrece implantar su pene virgen a ex policía que se lo amputó. El joven gay, viste y se desenvuelve como mujer, con pelo largo, rubio y a la boda, afirmó que le ofrece su pene al ex policía José Omar Castillo. El joven homosexual, cuya identidad se ha mantenido en la reserva, afirmó que está dispuesto a donar su pene al ex policía Castillo porque no lo uso y a mí no me sirve. Yo nací mujer en un cuerpo de hombre. ¡Qué intenso! Se dice de mí. Se dice que soy pena que camino en un alejo, se hecho y que tiene un huevo con un aire, compadre, que parejo un mino sobre mi nariz, de puntiaguda, la figura no me ayuda, y mi boca es un buzo. Se echaron por truco, un pedo de ropa, hablando de mí. Los ojos resistan, las cifras, la línea de ruido, se danse yo, si vengan, o si vengan. Se dice. O sea, las cosas, no hace el mundo de interés, porque pierden la cabeza, ocupándose de mí. No, no, no. Yo sé que hay muchos que expresan no mentiras, y se quedan y se mueren cuando piensan en el amor. Y más de uno se debiga, sin suspiro, y sin piedras, y los miro resoblando con temor. Sin pedazos, una mujer, que deseo ya, yo me duele, a la verdad que Dios me dio. Mucha mujer, me la envidió, y no dirán, me viste, y cualquier momento siempre fui. Yo soy así. Yo soy así. Yo soy así.